¿Cuál es la oportunidad de Colombia en el crecimiento industrial en este continente? Sin duda, yo creo que Colombia tiene el potencial y tiene de alguna manera la obligación de ser uno de los tractores en el crecimiento industrial en este continente. La oportunidad es histórica, la paz en Colombia abre las puertas ahora para que haya una mayor presencia internacional, para que empresas de todo el mundo se interesen más y más en este país y el sector aeronáutico es uno de los de mayor crecimiento. Yo creo que Colombia tiene la obligación de perseguir el crear industria en el sector aeronáutico. Bueno, en primer lugar entendamos que la empresa Airbus es la empresa más grande constructora de aviones comerciales en el mundo. Desde hace un año aproximadamente Airbus, que tiene dos divisiones, Airbus civil y Airbus militar, han venido a Colombia porque quieren que la industria colombiana sea participante en toda la producción de los aviones Airbus militares y comerciales en el mundo. Esto se ha venido creciendo con el contacto y la colaboración de la CIAC, la Corporación de la Industria Aeronáutica, que es de este viceministerio. Y en el día de ayer vino una comisión de nueve altos funcionarios empresarios de Airbus para hacer unas reuniones con todo el sector industrial colombiano en Bogotá, en Medellín y en Cali, para que ellos evalúen la capacidad que tiene la industria colombiana de ser proveedores de partes para aviones Airbus. O sea que esto realmente significa una gran posibilidad para Colombia, unas posibilidades de crecer en la industria, una industria que es altamente exigente en estándares de calidad. Porque como todos sabemos la aviación es tal vez la industria que requiere mayores cumplimientos de estándares. Y creemos que la empresa colombiana, muchas de las empresas colombianas pueden estar jugando en estas grandes ligas de la tecnología y de la industria.